Él no me dijo que tenía jeba Y yo tampoco andaba preguntando por ti Si le goto por eso es que se queda Nunca lo llamo solito, termina aquí Yo estoy tranquila, eres tú la que estás sofocada Pila de cuentas pa' brechame en el Instagram Si como yo lo hago se lo hicieras Estoy segura no me conociera No tengo la culpa de que tu cama te vacía Y que le guste mucho más la mía Estoy siendo loquilla Orgulloso y contento y complacido Y me doy gracias a Dios y a ellos Porque me han hecho un sueño de realidad Y este pueblo lo va a agradecer mucho Aunque a mí no, pero yo estoy seguro Que ellos se van a sentir bien contentos Porque donde estás tú y donde estás tú